Pésame, que he perdido tu amor En mi cariño, y en un día se va a verte No es necesario esta vez No me das verdad Y es la verdad, yo me lo esperaba Este es el tiempo que yo Vengo fiándome en ti Y desde entonces nada es igual Tú te atreviste a fingir Mucho cariño por mí Y eso me hirió de paz Te he descubierto el amor, María Y en ese fin después te vas Quiero decirte que puedes seguir Tu pensión es en otro lugar Y ya te descubrí lo que sabes tocar Pero no piense que quiero apostar Vete muy lejos y no vuelvas más Porque si vienes, vengo a ir Vengo a ir ¡Gracias! 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 FISH AQUEL Pude bien saber que no puedo tomar, pero mi cariño ya no me vas a dar un caro No es necesario saber que no te despertó, ni es la verdad Yo me lo esperaba, ya fue lo que es así No, por la palabra. No es necesario saber que no te sé en elapo de todo No es necesario saber que no te me reen No, por la palabra. No te espero que no te nos despedimos. Pero no te despedimos, no te despedimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!